No, 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 no Creyendo en ti Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvides de ti Oh no, oh no, pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, 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 de una promesa viví que ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento voy tropezando en ese amor No es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extraño el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tu recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás No podrás Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A un recuerdo que será Que un eterno suspirá No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Un recuerdo que será ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cada momento Voy tropezando en desamor Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar A tu recuerdo Que será Un eterno suspirar Suspirar Un eterno suspirar No podrás olvidar No podrás olvidar Como yo nunca imaginé No podrás olvidar Que te amé Que te amé Como yo nunca imaginé Cuando estaré en tu piel Cada momento en donde estés Como yo nunca imaginé Algún recuerdo Algún recuerdo Que será Yo seré Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé No podrás olvidar No podrás olvidar No podrás olvidar